Ahora nos toca el panel de inversiones de mercado de capitales que hemos titulado Con pies de plomo, ahora no está claro si es con pies de plomo para avanzar o con pies de plomo para salir corriendo Me encanta este panel porque está bien nutrido, la veo a Anita, a Leo, a Javier, Cristian, muy bienvenidos Muchísimas gracias por esta conversación Y el primer punto que tenía era para arrancar por un panorama internacional muy breve Para después adentrarnos en el panorama local Pero yo creo que voy a ir a los bifes directamente y lo primero que les quiero preguntar es ¿Los pies de plomo nos ayudan para movernos en este escenario? O mejor sería una cosita un poquito más ágil ¿Cómo lo ven? Vamos a darle a la dama primero Anita, que está congelada, me muero No se la escucha Anita A ver, ¿usted la escucha Anita? Estoy con la conexión bastante inestable Buen día a todos, gracias por tenerme Estoy con la conexión bastante inestable Y justo se me perdió tu pregunta Mientras reconecto a alguien Puede pasar, puede pasar Vivimos en esta era pandémica en la que nos pasan estas cosas La pregunta era básicamente si está bien tener pies de plomo para movernos en este contexto O si nos convendría unas zapatillas bien ágiles para salir corriendo eventualmente En momentos de volatilidad que desde el Brexit para acá son todos Mi sensación y mi percepción es que siempre hay que estar con pies de plomo Y tomar las decisiones de manera concienzuda Y asumir los riesgos de liquidez menores posibles Sigo viendo oportunidades tanto a nivel global como a nivel local Pero me parece que la decisión tiene que ser pausada y muy fundamentada Bueno, vamos a retomar con eso de las oportunidades en breve Pero vamos de a poco Y primero quiero escuchar a Leo, su perspectiva general Mira, somos un país con mucha suerte Dentro de esta desgracia que nos está tocando Porque, a ver, Argentina es un país que pende de un hilo Y nuestros gobernantes aportan o restan Pero siempre la circunstancia global es la que domina El gran mazazo lo sufrimos en el año 2014 Cuando, bueno, el dólar vuela Se derrumban los commodities Y a partir de ahí pasamos a tener un maíz, una soja, muy deprimidos Y, bueno, la pandemia trajo la primer gran reversión a ese tremendo ciclo Ciclo que se llevó puesto presidentes en Perú Presidentes en Brasil Crisis social en Chile O sea, no hubo país en la región que bancara tamaña paliza global Cambió y, bueno, hoy pendemos de ese hilo global Para lo cual, en estos, bueno, hoy justo arranca la reunión de dos días de la Reserva Federal Tendremos que estar mirando cuánto ese hilo nos sostiene Mientras más tiempo mejor Porque nos va a permitir dejar atrás la pandemia Y poder disfrutar un poco de este contexto global favorable Pero, bueno, los bancos centrales del mundo Por ahora están muy laxos Están muy relajados Están muy complacientes Pero tampoco es que va a durar forever, ¿no? Para siempre Así que un contexto global Que nos permite transitar la pandemia Razonablemente Dentro de la sangría y la malaria De las variables argentinas Pero, bueno, es un primer cambio Después de 6, 7 años muy duros Para toda la región No solo para Argentina Javier, sin duda acá Leo está destacando El viento de cola que hay a nivel internacional ¿Eso nos va a salvar? ¿O solamente nos va a permitir sobrevivir? ¿O ni siquiera? Ante todo, bueno, buenos días Gracias por participarnos Y en este caso, bueno Representar al Grupo BIM La verdad es que El mundo, como decía Leo Va por un camino Y Argentina, como hace tiempo Vamos por otro Que siempre, lamentablemente Termina siendo mucho más lento y destructivo Por eso, como vos decías al comienzo Hoy pareciera que ir a A paso pausado A paso lento Es lo más aconsejable Para los que estamos En inversiones locales Lo que es el mundo Bueno, obviamente Lo que decía un poco Leo La expectativa de la FED La reunión de estos dos días Entre hoy y mañana Pareciera que no va a haber Movimientos en la tasa americana El sesgo es que para Para fin de año La tengamos entre niveles de dos O un cuarto Si las cosas no cambian Depende de la pandemia Este Y creciendo Y batiendo récords Todos los índices que miremos De los países desarrollados Y Argentina todavía Discutiendo por qué camino vamos Bueno Es un desafío para nosotros Los que manejamos carteras Y portafolios de inversores importantes Que nos hace tomar decisiones Todos los días Acá tenemos que ver el día a día Nos cuesta mucho ver A un año A cinco Como tendríamos que hacer Cristian Me gustaría Me gustaría consultarte a vos Ahora por supuesto Lo mismo que Que todos los demás Pero también agregarte ¿Cuál crees vos Que es la variable Fundamental A la que le prestas Mayor atención En estos días No te digo En estos meses Sino en estos días A la hora de Tomar decisiones Respecto de cartera De clientes Buen día Bueno Nuevamente Gracias también Por la invitación Bueno Coincido Básicamente Con lo que se dijo El mundo está Recuperando fuertemente Yo creo que a partir De noviembre De 2020 Con la aparición De la vacuna En estos seis meses Lo que se consolida Es este reopening Global Que trae Una expansión Y un crecimiento Fé Uy Tenemos a Cristian También con problemas De conexión Me parece A ver si lo podemos Recuperar Bueno Si no Mientras tanto Bueno A ver Mientras buscamos Recuperar A Cristian Anita Te vuelvo A atacar Espero que no Me congeles Y bueno Y avancemos ya En lo más concreto En lo que todo el mundo Quiere saber Qué vale la pena Qué no vale la pena Dijiste que todavía Seguís viendo Aún en este contexto Seguís viendo Oportunidades Globales Y locales Bueno ¿Cuáles son Aquellas perlitas Y elegí primero Por cuál querés empezar Si internacional O local Mirá Me refiero Primero Al punto anterior Me parece Que huir Con las zapatillas No es una alternativa En un mundo En el que El contexto inflacionario Va a ser La clave En todos los lugares Huir Y quedarte en cash No va a ser Una clave De digamos De éxito De ninguna manera Ni siquiera Para los argentinos Mucho menos Para los argentinos Sin instrumentos líquidos A nivel global Como decían recién El reopening Es la clave Del mercado Está medianamente Retrasado En algunos sectores Como en Asia O por lo menos De cortísimo plazo Hay cuestiones Que tienen que resolver En Asia Respecto De la pandemia Muy contagiados Digamos Por las cuestiones De India En Estados Unidos El compás De espera De la FED De estos días Que estaban mencionando Los colegas acá Pero bueno Hay perlitas Para mirar Está todo Hay un contexto Muy caro Y te lo indica Directamente Que no habiendo Ninguna posibilidad De espera De que la FED Suba las tasas Igual estamos esperando Cuál va a ser El wording De las definiciones Y cómo van a ir Absorbiendo ellos Los nuevos Guarismos Digamos De la reactivación Económica Para ver Qué dicen En la FED Para ver Si el mercado Está caro O no Y Estás en temporada De earnings Mi amigo Leo Todo el tiempo Habla también De esas cuestiones Hay perlas Hay sectores Que a nosotros Nos gustan Todo lo que tenga Que ver Con infraestructura En Estados Unidos Va a volar Dependiendo Por supuesto Mucho De la definición Que tenga El Congreso Americano Respecto Del paquete De estímulo De Biden Que se viene Cuestiones Que tengan Que ver Con la posibilidad De real estate En Estados Unidos También Asia Es un motor Espectacular Brasil Viene recuperando Muy bien Haciendo las cosas Relativamente bien Creo que ya se mencionó Y en Argentina Con una mirada Más pausada Y para aquellos Patrimonios Que tengan todavía Algunas restricciones Para Para Dolarizarse Digamos O algunas necesidades De dolarizarse Creemos que Hay algunas No te diría Perlitas Pero Posibilidades De resguardo En algunas cuestiones Que tengan que ver Con renta fija Dolar linked Hay refugio Hay algún refugio Ahí CDA Por supuesto Y para Digamos El tramo pesos Por supuesto Nada Hay algunos bonos Ser cortos Los cortitos Yo les tengo Un poco de fe Más allá De los ruidos Políticos De las últimas horas Digamos Ahí parece Que recuperamos A Cristian Cristian Yo te había preguntado ¿Cuál era la variable A la que más Le prestás atención En estos días A la hora de De gestionar Y asesorar clientes Te sumo un poco Esto que estaba hablando Anita De bueno ¿Qué sectores? ¿Dónde podés ver Oportunidades? Si es que las ves Tanto a nivel local Global Lo que veas Más potente Más potable Bueno Disculpas Disculpas Por la falla En la conexión Y nada Como decía Yo creo Que el mundo Ayuda Con precios De materias primas Y Por lo menos De cortísimo plazo Nosotros tenemos Un view De que La brecha Cambiaria Puede aguantar A pesar de los ruidos De los últimos días Nosotros creemos Que este Segundo trimestre Y lo que queda De acá Las elecciones Nos da la sensación Que esa compra Que viene el central Haciendo Y interviniendo Luego En el mercado Para contener La brecha Posibilita Un escenario De aguantar Hasta las elecciones Con lo cual Eso Para nosotros Es long pesos En los próximos Cuatro o cinco meses Y Básicamente Ser Como decía Ana recién Nos gusta mucho Ser Es ahí Donde hay algo De refugio Nosotros Nos da la sensación Que hay Algo de margen Y que Ese crecimiento Global Con buenos precios De materias primas Con una buena cosecha Sumado a Este poder de fuego Que hace el central Vendiendo bonos Contra Contra pesos Y retirando parte De los pesos Del mercado Vemos que puede Contener la brecha Y que se vuelve Atractivo Los productos En pesos Les quiero Tanto a Javier Como a Como a Leo Les quiero trasladar La siguiente pregunta En el panel Anterior Que estuvo Un poco más Focalizado En deuda Argentina La deuda De la reestructuración La conclusión De Javier y Diego Que fueron los que Participaron Era que Por más barata Que esté Y que de última Se estabilizó En 30 centavos Por más barata Que esté Igual Por ahora Ni siquiera Es oportunidad Todavía No adquiere La categoría De oportunidad Y yo veo Muchas veces Ese mismo Debate Respecto A muchas Acciones Argentinas Por más barata Que esté Todavía Eventualmente Voy a tener Tiempo Para meterme Ahí Como que Ni siquiera Regalada Te la quiero ¿Hay esta Sensación En el mercado? No sé Javier Si querés Arrancar Yo sé Que por ahí La pregunta Es un poco Espinosa No, no Está perfecta Es un poco Bueno Lo que venimos Conversando Es el famoso Argentina Día a día El que te cuesta Recomendar Como tendría Que ser Una cartera A un target De un año Como algo lógico Y la verdad Que hoy El equity Pareciera barato Pero es lo que vos decís La plata No ingresa Porque el contexto Argentina No vende El mejor momento Para hacerlo A nosotros Por lo que es sectores Nos gusta El sector financiero Que está En un nivel De price earning En cinco Grupo Galicia Macro Creemos que Ahí hay valor Después Todo lo que sea Lo que es Venta de dólares Eternium Es otro De los sectores Que nos gusta Y nos da Nos da valor Pero Si vos me decís Hoy hay que comprar Porque está barato Y la verdad Es que Venimos así Hace tres meses Y bueno Pareciera que Cada vez Está más barato Y cuesta Al contrario En el momento Por una cuestión De coyuntura Lo que es La parte De bonos El grupo Venimos viendo Y con buenos ojos Toda la parte De la curva De bonos Esosar Creemos que Hasta septiembre Activos Activos para Para tener Y considerar La parte De dólares Bueno Nada El soberano En dólares Genera poco Atractivo Porque de acá A los próximos Dos años Tres años No paga nada Paga intereses Y intereses muy bajos Entonces Entonces el valor La deuda corporativa De la deuda corporativa No las acciones En sí mismas Tal vez De esas mismas Empresas Depende del inversor Muchas veces Digamos En grupo BIN A través de BIN Inversiones Tenemos Distintas Digamos Características De inversores Donde Muchos Están Más abocados A lo que es El riesgo De equity Que les gusta Por una cuestión De historia De performance Y es tal Que le gusta Más el riesgo Corporativo A través De dólares Pero Sí Hoy Me parece Que El Corporativo Soberano Viene dando Un valor Un tanto Mayor Que el resto De la curva Soberana Y el equity Leo Te traslado Esta misma Consulta De si Aún Regaladas Nadie las quiere O regaladas Tal vez Si valen la pena Algunos Activos Argentinos Y te agrego Esto más Porque hablamos Mucho acá De las inversiones Con SER De qué es lo que va a rendir De acá en el corto plazo Pero tarde o temprano Eso se termina Dolarizando ¿Qué tanto nos tenemos Que preocupar O qué tan importante Es lo que estamos Viendo en estos días Con el dólar Hay una verdadera Presión Es coyuntura Plena De algunos fondos Que están saliendo Esas dos cosas Me tenés que responder Bien Arranco por la primera Primero desde dónde partimos Partimos de En realidad No fueron cuatro años De Macri Sino que fueron dos De una Sobre inversión El gran problema Que tienen los activos Argentinos Es que hay mucha gente Que no quiere estar Que no quiere estar En activos argentinos Que los compraron En un contexto Y con un presidente Que cambió Y que por ende Más allá Del valor Que tengan O de perspectivas Que puedan tener Algunos sectores O papeles Tenemos todavía Un gran problema técnico Que hay Hay más gente Saliendo Porque no quiere estar En Argentina Porque compró Por otras razones Otros fundamentos Otro Otro presidente Otro todo Así que el primer tema Es eso Un mercado Que se está depurando Para que salgan unos Y entren otros Tiene que haber Alguna razón Por la cual Los nuevos Quieran entrar Llamémoslos Los fondos De mayor riesgo Por ejemplo En deuda En bonos en dólares Yo veo que hablamos De los bonos Reindentados Las tires Nosotros ya hace Mucho tiempo No miramos los bonos Ni por tir Ni por paridad Los miramos por Carrengil ¿Qué es el carrengil? El carrengil es ¿Cuánto cobro por año? Javier lo mencionaba ¿Cuánto cobro por año En relación a lo que valen? Y ahí hay un problema Que la reestructuración De la deuda Fue tan favorable Para el deudor Para Argentina Que no paga nada Al menos No paga nada Hasta Si es base caja Enero del 2023 En enero del 2023 Algunos bonos Y ahí hay que separar La paja del trigo 2038 2041 Empiezan a pagar Cupones Que le permiten A estos precios De bonos Tener un nivel De carne Y el Lógico Para lo que es El riesgo Argentino Quiere decir Que si uno Toma en cuenta El tiempo Que ya llevamos De la reestructuración Es muy probable Que en el próximo Año y medio Los precios De los bonos Sean mejores Que los actuales Porque esta Anomalía Tiende a Solucionarse Cuando vamos A las acciones Pasa un poco Lo mismo Digamos A las acciones No se les permite Pagar dividendos Por más que uno ve Que puede haber Empresas que ganan Un montón de plata ¿Cómo me viene A mi accionista? Acabamos de ver Ayer El balance De Vale Por ejemplo En Brasil Generando 6 mil Millones de dólares En un trimestre Proponiendo Pagar dividendos Que llevan Los niveles De retorno Por dividendos A valores Que no se ven En ninguna parte Del mundo Hay países Que pagan dividendos Enciende la lamparita Algún fondo En algún lugar Del mundo Que dice Uy Che Acá puede haber Una oportunidad Entonces Tenemos ese problema ¿No? Una muy mala posición Técnica Donde todavía Hay fondos saliendos Los fondos Que tienen que entrar No ven todavía El disparador ¿Cómo me van a pagar? ¿Dónde está la caja? ¿Cuánta plata Cobro por año? ¿Cómo recupero? Todo es Al 2050 ¿No? Al 2050 No me interesa Porque son fondos De altísimo riesgo Les interesa La ganancia De cortísimo plazo Así que Esas son las principales Cosas que hay que ir Monitoreando En el muy corto plazo Y por ejemplo Hay países Como Brasil Que son mucho Más atractivos Que nosotros En términos de acciones Porque tienen Menos restricciones ¿No? Las empresas Pagan dividendos Entonces Se recupera La inversión Mucho más rápidamente Después El tema Del dólar Un poco largo Sería explicar Pero iba a tratar De resumir El año pasado Fue un año Atípico En donde tuvimos Dos momentos De overshooting Abril y octubre Que de hecho En octubre Pusieron al dólar Como el activo Más caro Había que remontarse Al año 2002 Para ver un valor Del dólar Semejante Hoy estamos Hoy estamos En una situación Distinta Nosotros Justo Escribíamos En nuestros Últimos Dos informes Que hay dos Variables Que están Jugando al mismo Tiempo Uno De cuánto Es el costo Fiscal Y por ende Monetario Porque Argentina No tiene financiamiento Entonces Tiene que pagarlo Emitiendo plata De la segunda ola Si el costo Fiscal Son Doscientos Trecientos Mil millones De pesos No deberíamos Ver de ninguna Marela en el dólar Algo parecido A lo que vimos El año pasado En lo más mínimo Primer punto Pero hay que monitorear Eso Sabemos que Los políticos Están interesados En dar Rienda libre A su apetito De gastar La pandemia Es una excusa Perfecta En economía Resisten Y ahí está La puja Entre los Ortodoxos Y heterodoxos Dentro del gobierno Por ahora En los actos Vemos que prima Mayormente La cautela O la cordura Desde el punto De vista fiscal El segundo motivo Es Cuánto pueden Alocarse Las variables Y ahí es donde Vemos que hay un montón De anclas Que el año pasado No estaban El contexto global La soja valía Trecientos veinte Ahora vale Quinientos ochenta Un central Que perdía dólares Todos los días Ahora tenemos un central Que compra dólares Todos los días Vencimientos de deuda De privados Subsoberanos Que ya reestructuraron Todos En lo que es El dólar oficial Por ejemplo Un central Que tenía cinco mil Millones de dólares Vendidos Y hoy tienen menos De mil millones De dólares vendidos Inversores extranjeros Inversores extranjeros Que tenían entre Doce y catorce mil Millones de dólares En bonos en pesos Que no querían Y querían salir Hoy les queda un cuarto De todo eso Que tenían Bueno Por mencionar Algunas de las variables Con lo cual No vemos que Podamos tener Una situación Del dólar Como el año pasado Eso sí El peso Es una moneda Que sistemáticamente Pierde valor Con lo cual El dólar Va a ir para arriba Pero va a ir para arriba De una manera Creemos Si fiscalmente La Argentina No pierde El ancla De una manera Más ordenada Y muchísimo menos volátil Que lo que vimos En el 2020 Bueno a ver Básicamente Si te entendí bien Estás diciendo Que no hay No está dado El escenario Para una nueva corrida Como la que vimos El año pasado Pero hay que Otra vez Con pie de plomo Sobre cierta Cierta disciplina Fiscal Y en este punto Es muy importante O adquiere relevancia La figura de Guzmán Y yo sé que nos metemos Un poquito en la política Pero bueno Es quien encarna En este contexto Cierta imagen De orden Quería preguntarte Cristian En qué medida En toda la descripción Técnica Que hace Leo En qué medida Ves que influye La política Y también La capacidad de Guzmán De operar En ese escenario Es difícil De responder Pero voy a tratar De hacerlo Como pueda La realidad Es que este es Un año impar Y siempre Lo electoral Prima Por sobre lo económico Cuando uno Ve el plan De Guzmán Hasta febrero La devaluación Del tipo de cambio Oficial Venía Acompañando La inflación A partir de febrero El ritmo De evaluación Del tipo De cambio Oficial Es cercano Al 20% Con una inflación Que nosotros Acabamos De acomodar Nuestros pronósticos Cercanos Al 50% Por este año Con lo cual Me da la sensación Que el programa De Guzmán Choca Contra una necesidad Electoral Y esa necesidad Electoral Está buscando Anclar Las variables Para poder llegar Con cierto nivel De calma Hacia las elecciones Por eso En ese contexto Vuelvo a decir Que privilegiamos Más la curva A ser Que a los activos En dólares Nosotros Respecto De los Como bien decía Leo Argentina está Fuera del mapa No quieren Los activos argentinos Por eso Los precios Están regalados Tienen una cuenta Capital muerta Una super habitaria En su cuenta corriente Y con esos dólares Que el central compra Interviene Pero no Refuerza las reservas Como para poder salir Del cepo Con lo cual Argentina Enfrenta Enormes Capacidades Para generar Triggers O gatillos Que den incentivos Como para poder cargar Equity Acciones O Deuda soberana En dólares Con lo cual Me da la sensación Que la limitante Fuerte que tiene Guzmán Es la electoral Y la electoral En años impares Y más bajo este contexto Me da la sensación Que va a ganar La punciada Yo creo que el gobierno Está muy cómodo En esto de seguir Pateando El problema Hacia adelante Vamos a ver A los fines de mayo Que nos da la sensación Que con el vencimiento Al Club de París La intención Es exactamente la misma Es postergar Y tratar de renegociar Todo junto con lo del fondo Pero bueno Argentina Para poder generar Incentivos Y un plan Sostenido Y sustentable Macro Necesita tener Anclas monetarias Anclas fiscales Reformas estructurales Tanto tributarias Como previsionales Generar un shock De confianza Un agú En paso sería Acordar un programa Con el fondo Pero pareciera Que todo eso Está supeditado A una agenda Electoral Algo que en la Argentina Es más que habitual Ya nos vamos a quedar Con poquito tiempo Pero Tras escucharla a ustedes Yo quiero saber Qué reciben ustedes Del otro lado Cómo es Que les llegan Los inversores Les quiero preguntar A Ana y a Javier Cómo ven a sus clientes Vienen asustados Vienen con ganas De acá Hoy en esta Quiero ganar con algo Cuál es la actitud Primordial De los clientes Tanto grandes fondos Pero sobre todo Los minoristas Aquellos que tienen Que defenderse Día a día No sé si Preferís Javier Arrancar vos Arranco yo Bueno Primero las damas Bueno Yo estaba escuchando El panel anterior Y un poco Las expresiones de Javier Respecto de los De los institucionales Responden también A lo que decía Leo Respecto de que La tendencia Es más a querer salir Que a querer entrar Por ahora Dadas las circunstancias De un proceso electoral Que tiene algunos desafíos Así que los institucionales Los dejo Los dejo aparte Porque ya están Más que cubiertos El retail Las personas físicas Obviamente Las compañías Y las tesorerías Están más mirando Cash management Que otras cosas El retail Está muy enfocado En Rebalancear Las carteras Para aquellos Que no se animaron A la suba Del S&P Y del Nasdaq Que se viene Viendo Claramente La agenda Del Money Summit Este año Lo refleja El tema De las criptos Preguntan mucho Por eso Preguntan mucho Por estas cuestiones Que tienen que ver Con pesos Ser Versus Dollar Link Etcétera Coincido con Leo En que la respuesta Es No veo Demasiadas Demasiada Turbulencia De corto plazo Con el tema Del valor Del dólar Pero La tendencia Va a ser A subir Esa es mi respuesta Y En definitiva Las sensaciones Aquellos Como te decía Que no aprovecharon Del famoso Reopening Market Que estamos Viendo Están viendo Las oportunidades De crecimiento Más grandes Después De la explosión De la burbuja De las energías Limpias Por ejemplo Están viendo Si hay oportunidades Ahí Hay gente Que está Mirando Como nunca Con menos Aversión A la volatilidad Que nunca Cuestiones Que tienen que ver Con innovación Tecnológica Venture Capitals Algunos ETFs En Estados Unidos Preguntan Más que nada Por eso Se ponen Como creativos O sea Javier Vos coincidís Que no es todo Estrategia pura Defensiva Si no hay gente Que quiere aprovechar Una ola Sí Claramente Un poco Siguiendo La 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 pauta Que marca Ana Le voy a hablar Un poco más Al retail Que es el más Desprotegido Y es el que hoy Más Nos consulta Qué hacer Y la verdad Es que Sí Van buscando Distintas opciones En lo que uno Le puede dar En lo que siempre Yo digo En lo que tenemos En la góndola Y nosotros A través de Bien inversiones Con los fondos Tratamos de darle Un servicio Digamos Pleno En la diversificación De la inversión A través De fondos en pesos Fondos en dólares O Fondos que Bueno Ajustan por el tipo De cambio Claramente Los distintos tipos De fondos Que vamos Manejando O teniendo Apuntan A distintos sesgos Donde tenés Tesorería pura Como el guían ahorro O después tenés Los fondos Temas 1 Los famosos Temas 1 Donde tenemos Un fondo El plus Que es 100% Sesgo soberano En pesos El capital Que es 100% Sesgo Rigo corporativo Y después Tenemos un fondo Crecimiento Que sigue Digamos Lo que sería El benchmark De preso fijo Es un tema 1 Que busca Darle algo Más de valor A lo que es Hoy un tema Cero Y después El famoso Fondo Que sigue La DEVA Que es el balanceada Nuestro Que es un poco Bueno Protegerlos Ante una Posible Que para este año Pareciera que No es Probable Por tema Político Por tema De elecciones Pero que todos En principio De año Arrancaron Muy fuerte Llegando A formar Una industria De 150.000 160.000 Millones De pesos Hoy están Algo De 120.000 Tuvo una caída Una corrección fuerte Pero digamos Hay todavía Una masa crítica Ahí queriendo Estar protegido Por una posible De devaluación Y lo que es dólares La verdad Que el mercado De lo que es El interés En inversión En dólares En Argentina Ha caído muchísimo Lo que es La industria De fondos Pasó a ser El 10% Les cuento Les cuento Que acá Me quieren Cortar Ya mismo Me quieren Sacar De lo que Sería El aire Pero yo Los voy a hacer Enojar Mucho Yo los voy a hacer Enojar Mucho Porque no puedo Dejarlos ir Sin hacerles Una pregunta Que ya Anticipó Un poquito Ana Pero ustedes Que representan El mercado Tradicional De alguna manera Yo quiero preguntarles Que piensan Del Bitcoin Pero no del Bitcoin En sí mismo Sino de todas Las criptos Pero bueno Está encarnado En el Bitcoin Que sube Que baja Pero que bueno Que a todos Nos tiene un poquito Encantados El que quiera Levantar la mano Yo le doy la palabra Y me dice Bitcoin sí Bitcoin no Vamos Javier Ese me gusta Lo valiente No tengo Soy 100% Fear Pero digo Bitcoin sí Primero porque Son estas cosas Que el mundo Te las propone Y si no las aceptaste Quedas afuera Cristian ¿Te gusta el Bitcoin? ¿Bitcoin sí? Mira Yo creo que En un portafolio Tiene que tener 2 o 3% Del patrimonio Invertido En No solo Cripto Sino también De alguna manera Participando De Venture Capital O buscando Emprendedores Que puedan Generar alto impacto Y que La multiplicación De las X en S En esa parte Del portafolio Es muy importante ¿Por qué 2 o 3%? Porque también El ratio de muerte De esos proyectos Es muy elevado Pero la realidad Es que Nosotros vemos Como que hay mucho Apetito En ese porcentaje Que es muy Muy pequeño En las carteras En empezar a cargar Algo de De Venture Capital O de compañías Ligadas A emprendedores Argentinos Que hay mucho Talento ahí La veo Anita Coincidiendo Con vos Antes de que Me terminen De matar Coincido Coincido Con que Hay que tener Algo Si tengo Más que nada Por el esfuerzo De aprender Cuál es el proceso En los valores Y en las proporciones Que dice Cristian Así que para ser fair Yo estoy metida Hay alternativas Te diría Más líquidas Y más rápidas De subirse a esa ola Si te interesa En esas proporciones Como ITFs Por ejemplo Sobre Bitcoin Sobre criptos Y La gran Disyuntiva Es Si como para el oro También tenés Acciones de mineras Que pasa con las acciones De las compañías Que minan Digamos Blockchain Que es algo Que me parece Que es para mirar También Coincido Con la mirada De Venture Capital De Cristian También Bueno Quedó Leo Y su impresión Sobre el Bitcoin Para el final Y les juro Que me cortan La cabeza No el aire Mirá Lo analicé Cuando valía Mil Lo analicé Cuando valía Cuatro mil No lo entendí No compro Lo que no entiendo Por una definición Conceptual Es algo nuevo Que para mí Está Su evaluación Sobre todo Pasar En ocho meses De diez mil A sesenta mil Está explicada Creo que en dos Grandes factores Uno La mayor presión Impositiva de Biden Y sabemos Para qué sirven Las criptos Y dos La tremenda devaluación Del dólar Con la cual Sí coincido Y que va a continuar Y que va a continuar Durante mucho tiempo Ergo Coincido Creo que fue Cristian O Javier Los que Mencionaba De que Hay que tener Pero con el tamaño Que uno puede tener Una opción Un call Para mí Para mí Para mí todavía No es un activo Así que Con ese reparo Y sin entender Y siendo de la vieja escuela A eso lo refería al principio Bueno Muchísimas gracias a los cuatro Yo para mí fue súper interesante La pasé muy bien Y espero que ustedes también Y todos los que nos hayan visto Por supuesto También lo mismo Gracias